Y dos, y levanta la manito, eso, Jorge Laureano, la familia Laureano arriba, Kimberly, Sonia Laureano, estilo, canto, de tu dulce, Marquellita de Oro, Esteban Sánchez, y Famelita, Famelita Barzola, y aquí está la familia Caucha, ¿Dónde están los hermanos Estudas? Gracias, gracias por el cariño, ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Arriba la bracita! ¡Eso! ¡Cintura, cintura, cintura! ¡Muévete, muévete, muévete, muévete! ¡Ey! 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 ¡Abajito, abajito, abajito, abajito! ¡Ahora! El Club de Fase, Pamelita Barzola, lo cantamos, chicos ¡Guancayo! Cantamos, chicos, arriba, escúchalo ¡Dame un minuto, mi amor! ¡Sí! ¡Cómo! ¡Solo un momento, dame, por favor! ¡Muévete! ¡Quiero olvidar tu amor y sacarte de mi! ¡Siga cómo lo dice! ¡Dame un minuto, mi amor! ¡Arriba! ¡Solo un momento, dame, por favor! ¡Quiero olvidar tu amor y sacarte de mi! ¡No! 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 ¡Yo me iré lejos, 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 lejos! ¡Para no recordar tu amor y sacarte de mi! ¡Cómo lo dice, cómo lo dice! ¡Chorázame iré lejos, lejos, lejos! ¡Para no recordar tu amor y sacarte de mi! ¡Muévale, maltratan! ¡Pí смотрим los progreso, Barbamba, Clonata and Salud, la familia Hidalgo, ¡Vamos, Rony de Otero, canjitos! ¡Los fuertes Barzola! Eso sí Lo cantamos, chicas Yo quiero escucharlo a todo el público ¿Cómo dice? Dame un minuto, mi amor Solo un momento, dame, por favor Quiero olvidar tu amor Y sacarte de ti Dame un minuto, mi amor Solo un momento, dame, por favor Quiero olvidar tu amor Y sacarte de ti Por eso me iré lejos, lejos, lejos Para no recordar tu amor Y sacarte de ti Por eso me iré lejos, lejos, lejos Para no recordar tu amor Y sacarte de ti La familia Tumialán Con cariño Río Es el tema Primicia 2022-2023 Me iré lejos Melodías de la primerísima nueva Por eso me iré lejos, 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 lejos Y así te canta Pomerica Barsola Por todo el daño que has hecho Un día me acuerdo Pero muy tarde y tarde será Porque ya no habrá red Vamos a bailar Vamos a bailar Bailando Bozando Bailando Bozando Arriba ¡Arriba los bracitos! Gracias Moba Y así lo vende Y ahí vienen los regalos La familia Damián Ay, ay, ay Desde Pachascucho Para mi Araceli preciosa ¡Gosa, goza! Gracias Mami por estar el día de hoy El Club de Fuerza Pamelita Y el Viscita ¡Vuil Viscita! Vamos a bailar con la sinaza Algunos padrinos que falten Pueden venir al escenario Vamos a matar El éxito, Aldo ¡Uy, colchina! Salud, hijo Ven, ven, ven Ven, ven Sube al escenario Pero lo vamos a...